Notas Deportivas El América contra Toluca se jugará la Ida el jueves a las 19 horas y la vuelta el domingo a las 5 de la tarde Mientras que Santos visitará a León el jueves a las 21 horas y la vuelta será en Torreón a las 20 horas Contrario a lo que ocurrió en los cuartos de final que se jugaron en dos semanas diferentes Se vuelve al formato de jugar un partido media semana y uno más el fin de semana próximo Las cuadrillas de construcción regresaron este día al estadio donde se jugó el partido inicial del Mundial Cinco días después de que dos trabajadores murieran en un accidente y que aglutizaran las interrogantes sobre la preparación de Brasil para ser anfitrión del torneo Lujos pequeños de algañiles, trabajadores metalúrgicos y otros acudieron a trabajar al estadio Itaquerao de Sao Pablo desde muy temprano Muchos de ellos manifestaron tristeza y dudas al volver a laborar Pero también la resolución de completar el estadio a tiempo para el encuentro inicial de la Copa del Mundo el 12 de junio del 2014 Julio César Chávez Jr. presentó este domingo a su hija Julia en redes sociales La primera nieta del legendario boxeador Julio César Chávez Quien se mostró también muy feliz por la llegada de la nueva integrante de la familia más famosa del boxeo mexicano Hola a todos mis fans, quisiera compartir mi felicidad en este momento tan especial para mí Hoy nació mi hija Julia, escribió el excampeón mundial de peso medio A través de Twitter Chávez Jr. compartió una foto de su hija que nació en Los Ángeles y es fruto de su relación con Frida Muñoz Esto fue toda la información deportiva, no se olvide visitar elgolfo.info y tiemporeal.mx para estar bien enterado sobre lo que pasa en el mundo del deporte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!